Así es amigos, muy buenos días, saludos para todos, saludos para todos desde Guajuapan de León, Oaxaca Estamos en la iglesia de Guadalupe, vamos a grabarles para que ustedes vean Se está llevando a cabo la reconstrucción del templo Ya que por el terremoto que todos sabemos fue bastante dañada Entonces vamos a traerles un videito para ustedes de como se está llevando a cabo esta reconstrucción Aquí es la parte de afuera donde se están haciendo los castillos, las varillas, se están armando Miren estas varillas tremendas, no puedo, wow, tremendas Bueno vamos a que lado vamos a pasar, vamos de este lado vamos a iniciar el recorrido de hoy Aquí en la iglesia de Guadalupe para que ustedes puedan observar como se está llevando a cabo la reconstrucción de la iglesia Ya que si quedó bien, 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 bien dañada y por ahí vemos más grietas Me imagino que más adelante van a seguir con esta parte Hemos visto que está por atrás, empezaron de atrás hacia adelante Y bueno, vamos a comenzar aquí nuestro recorrido, nuestra caminata Miren Los chichones Vamos a comenzar aquí nuestro recorrido, nuestra caminata Miren Gracias. Gracias. Vamos por la parte de afuera, vamos por la parte de afuera y ahorita volvemos a entrar adentro, ¿ok? Para que ustedes puedan ver un poco de todo, de cómo se está llevando a cabo la reconstrucción de la iglesia de Guadalupe. Bastante trabajo, bastante, bastante, bastante trabajo. Miren estos, estos muros, estos muros de contención se están, se están reforzando. Miren la cantidad de varilla que están llevando. Vamos a dejar el audio normal, el ruido normal de cómo, cómo se escucha a esta hora de la mañana aquí por el barrio de Guadalupe. Vamos a caminar, vamos a grabar de todo un poquito. Ahorita volvemos a entrar adentro, a la, adentro de la iglesia, ¿ok? Así es amigos, ya estamos aquí en la parte de adentro. Este, lo que escuchábamos que decía el arque, que aquí hay un sótano. Aquí hay varias criptas abajo. Esta parte es la parte del sótano de la iglesia de Guadalupe. Y hasta donde puedo ver son unos dos metros y medio, tres metros de hondo. Se ven unas escaleras, se miran unas escaleras. Vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a seguirles grabando, miren cómo están este... Vamos a escuchar. Si, 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 si. ¿Ustedes prueben un poco por el tanto? Voy a estar hablando de camino de agua, en cuanto a la lectura de acá, después de aquí la náhuatl, que era una especie de agua, de allí, exactamente en el patrón, captaron primero el agua, para poder seguir con las etapas. Por lo que hemos señalado, la patrón, ahí era la primera capilla, y ahí se lo fueron viniendo por etapas. En el centro, como platican, la historia de los partidos, y llegaba hasta el Panteón, en ese Panteón también escaban y salían. No, no, pero aquí, cuando escabas aquí, en la ciudad de San Francisco, comenzó a salir bastante humedad. Bastante humedad. Ah, ya me quedaron. Sí, pues digo yo. Ok, por favor. Porque también lo más pesado fue allá, aunque a ver, como estaba de atar mayor, ahí era la mayor parte que estuvimos demoliendo. De hecho, yo creo que eso fue lo que le ayudó bastante a la situación que tuvimos. De hecho, yo creo que eso fue lo que le ayudó bastante a la situación que tuvimos. De hecho, yo no puedo desviar los digitales. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Hasta luego! ¡Buenos días! Así es amigos, pues continuamos aquí para todos ustedes viendo cómo se está llevando a cabo la restauración del Templo de Guadalupe en Ojoapan de León, Oaxaca que fue afectado por el terremoto del 2017 y si mire, como dice el arquitecto que estaba hablando aquí hay mucha humedad, por aquí hay mucha agua ahí vemos, miren, ahí está húmedo es lo que estaba diciendo el arquitecto ahorita a ver si platicamos con él para que nos diga algo miren cómo se ve eso es cómo se está llevando a cabo la restauración del Templo aquí de Guadalupe en Ojoapan de León, Oaxaca vamos a ver 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 es un cuarto algo es un tiempo es un tiempo vamos a ver un fuerte de เวld Monter cuando puede No hay nada más un poco de, digamos, un poco de papel en el que le va a tardar aquí. Lo dejamos y ya soldamos. ¿Pueden soldar arriba y al frente? El problema es que nosotros debamos. Pero muy tranquila. Y cuando ya había un nuevo hilo, dice que es un hombre. Sí, pues es el hombre que tenía que tener un segmento de las políticas de la presidencia. ¿A qué sería para eso? ¿A qué sería para eso? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el arquitecto Miguel Maldonado Santiago. Soy el presidente de la obra de aquí, de la reestructuración del Templo de Guadalupe. Aquí les platicaré un poco acerca de los trabajos que se están realizando aquí en este templo, en la región de la Mixteca, de Oaxaca, de Oaxaca. Nos contrataron para hacer la recimentación y la reestructuración de este templo, que fue dañado por la causa del sismo, que se llevó a cabo acá. Lo primero que comenzamos a hacer es la valoración de la estructura. La mayor parte de la iglesia sufrió daños en su estructura, que es primordial, que es la cementación, columna, contrapuertes, que es lo principal de esta iglesia. ¿Qué es lo que nos contrató hacer? Se nos contrató hacer el reforzamiento en columna, el reforzamiento en contrapuertes. Entonces aquí lo principal fue el que hacer es excavar la cimentación. En la cimentación encontramos con muchas dificultades y muchas cosas que encontramos, tanto de valores históricos y de parte del templo. La etapa que nos encargan son, uno, dos, tres, cuatro, cuatro ejes de iglesia, que se componen esta primera etapa, de las cuales en este momento se observan, nosotros tenemos casi el 80% de avance de esta estructura. Las columnas se tuvieron que reforzar un poco más de 20 centímetros. Normalmente son de 60 centímetros las que existían, se hubiera que se pusieran de 20 centímetros más, 10 centímetros a ambos lados. Con acero del número 5, las zapatas tenemos acero del número 8 y del número 10, en su principal. Los contrapuertes van a crecer medio metro más hacia arriba de su altura normal que tenía, sobre todo para dar mayor soporte para cualquier elemento telórico que se pueda volver a necesitar. Bueno amigos, pues ya acabaron de escuchar al arquitecto encargado de la obra. Vamos a seguir con el recorrido, vamos a seguir con este recorrido, vamos a seguir caminando para que ustedes vean, miren la cimentación que el arquitecto nos hablaba, esta cimentación bastante, bastante fuerte, miren nomás, varillas tremendas. Vamos a caminar, vamos a seguir nuestro recorrido, vemos que, vemos que algunos muchachos están almorzando, otros están trabajando, porque escuchaba yo, escuchaba yo que la obra no para, la obra sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, entonces para que no se detenga, los horarios del almuerzo y los horarios de la comida son de diferente manera, para que así, este, la obra no pade, no? Bueno amigos, continuamos, vamos a continuar el recorrido, nos encontramos en la iglesia de Guadalupe de Guajuapan de León Oaxaca, les traemos este video para ustedes, con esa máquina de aire, están haciendo los hoyos para poner esas varillas, donde se están reforzando los muros, que el arquitecto nos comentaba, vamos a ver el recorrido, 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 Vamos por la parte de afuera para que vean algunos muros como ya están terminados. Vamos a pasar para afuera y vamos a caminar para allá afuera. Esta es la parte de atrás, miren aquí ya está terminado este muro, nos comentaba nuestro amigo Fausto, nos comentaba aquí, que esta parte de aquí no se revocó porque se va a quitar una gran parte de esto. Entonces por ahora esta pared y estos muros ya están, pero lo demás se va a demoler, se va a quitar y se va a seguir con la nueva construcción, nueva estructura. Este muro de este lado a mi izquierda ya está listo, esta es la parte de aquí de atrás donde está el, donde está el, este de madera que es, no me acuerdo como se llama, como se dice, el altar, el altar, el altar, la parte del altar. Esta parte ya casi está lista, no más que hay otra parte que se va a quitar, entonces, este, pues, después, después que siga la otra etapa vamos a seguir, vamos a venir para que ustedes sigan viendo como, como se está llevando a cabo esto. Miren, miren por la parte de aquí, estos muros ya están listos, ahorita van a ver como se ven, como se ven, cuando están poniendo apenas las varillas, cuando apenas están poniendo el revestimiento para su colado. Aquí había una sacristía, aquí había un cuarto de este lado, no sé si se acuerdan, aquí había como una sacristía, aquí había un cuarto, se quitó, se demolió. Y miren, tremendos muros que se están haciendo, como dice el arqui, se aumentaron medio metro más y se hicieron más, más chonchos, se hicieron más gruesos todavía. Entonces, miren, estos, estos de aquí ya están terminados, miren, por ejemplo, este ya está terminado y luego esta parte de aquí va a la mitad. Miren cuantísimo alambre lleva, cuantas varillas. Y así es como se está, como se está llevando a cabo su reconstrucción. Bueno, vamos a seguir caminando, en un momento más vamos a ver si podemos pasar a las criptas que están allá abajo, al sótano. Esta iglesia de Guadalupe tiene un sótano bastante grande y vamos a ver si podemos pasar. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un trabajo bastante interesante La reconstrucción No sé hasta cuánto sea más fácil Construir de la nada, de cero Tal vez es más fácil Que la reconstrucción, ¿no creen? Porque la reconstrucción hay que saber Hay que saber qué hacer Sobre lo que ya está construido Y bueno, para todos los que están uniendo al video Así es como se está llevando a cabo la reconstrucción De la iglesia de Guadalupe En un principio no se nos había permitido venir a grabar Porque era parte de la primera etapa Donde estaban descubriendo algunas cosas Donde se estaban descubriendo algunas cosas Debajo de los cimientos Y cosas arqueológicas Y cosas así Pero bueno, ese es otro tema El chiste es que así es como va la reconstrucción De aquí del tiempo de Guadalupe Ahorita vamos a preguntar a nuestro amigo Fausto A ver si nos es posible ir al sótano Y al sótano Y al sótano Ok amigos Ahora seguimos por la parte de aquí afuera Ya salimos afuera De la parte izquierda Del frente de la iglesia Estamos aquí donde está la fuente Muchos han de acordar de esta fuente A muchos les va a traer recuerdos Y sí, aquí ya Aquí ya va por etapas El vaciado De estos muros Que nos hablaba el arquitecto Que se hicieron más gruesos Mucho más gruesos, se añadieron Se hicieron más gruesos Y se aumentó medio metro más Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante para todos los que les gusta También la arquitectura La construcción Qué interesante, ¿no? Qué padre Y qué bueno que ya la iglesia de Guadalupe Ya está en reconstrucción Ya van bien avanzados Es un ardo trabajo Es un ardo trabajo Para toda esa gente que gestionó todo esto Pues felicidades Qué bueno Qué bien, qué bien, qué bien La gente que Pues da los recursos La gente que da el dinero y todo Pues trabajan Trabajan para la sociedad Trabajan para el público Es su obligación Miren esta parte ya Ya hay algunos muros Ya Ya concretados Y vamos a seguir caminando Amigos Vamos a seguir caminando Estamos en la iglesia De Guadalupe Aquí en el barrio De Guadalupe En Guajuapan de León, Oaxaca Después del terremoto Después del terremoto Del 217 Quedó muy fracturada La iglesia Quedó muy, 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 muy Muy fracturada Entonces Así como esta Y otras Hay muchas Hay muchas Hay muchas iglesias Vamos a caminar Por aquí afuera Tantito Y vamos a ver Si podemos bajar Al sótano Qué les parece Ok Nos vemos en un ratito Vamos a cortar aquí Y ahorita continuamos Ahorita continuamos Aquí es la parte Donde están las varillas Están cortando Están armando Nos vemos en un ratito Nos vemos en un momentito Ok amigos Ahora estamos En el costado derecho En el costado derecho De su pantalla El lado derecho Andábamos por el lado izquierdo Hace un rato Ya estábamos por aquí Y Vamos a ver Si podemos pasar Al sótano Allá abajo Donde están las criptas Ok Siga con nosotros Sigan con el video Vamos a Vamos a ver Qué Qué Vamos a Acomodarnos primero A ver si podemos bajar Nos vemos en un momentito Miren amigos No cualquiera ha bajado Aquí al sótano Debajo de Guadalupe Estamos bajando Al sótano Pero aquí Nace el agua Entonces Bueno amigos Pues vamos a salir A mí que no me gustan Los espacios pequeños Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Y bueno amigos Y bueno amigos Así llegamos al final Del video Video exclusivo Para ustedes Esta parte Es la que andábamos Abajo Miren Aquí abajo Y se ve que va Más abajo Se ve que va Mucho más abajo Pero ya no se puede Ya no se puede pasar Saludos para cada uno De ustedes Nos despedimos Desde el templo de Guadalupe En Guajuapan de León Oaxaca Saludos cordiales Nos vemos Hasta el próximo video Hasta el próximo video